La Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, FAES, celebra este año el 20 aniversario de su constitución. Por eso la entidad organizaba un evento previo a la gala anual de entrega de galardones a sus asociados. Se trataba de una mesa redonda en la que participaban todos los presidentes que han formado parte de FAES en estos 20 años. Rafael del Castillo, Antonio Estrugo, Salvador Micó, Enrique Riguel, Federico Millet, Rafael Juan y en la actualidad Miguel Todolí. El acto tenía lugar en los salones de Fomento Gandía, ante la presencia de parte del colectivo empresarial agrupado en FAES. Y ahí hubo un pequeño conflicto. con la FED porque los hoteles nos separamos de la Federación de Hostelería e hicimos una asociación de hoteles nada más para defender nuestros intereses y para colaborar con las distintas administraciones, lo cual nos llevó bastantes disgustos porque estábamos rompiendo la unidad empresarial y demás. Hay que tener en cuenta que esos directivos de la Federación y sobre todo de la Federación de Hostelería, bueno, pues en la Federación de Hostelería venían de los sindicatos verticales y más si no entendían esa separación. Bueno, salimos como pudimos, se consolidó esa federación y al llegar aquí a Gandía nos juntamos unos cuantos, Enrique Orihuel nos ayudó muchísimo, Enrique Nogueroles, que en paz descanse, bueno, Antonio Estrugo, y pensamos que Gandía y el Azafor tenían suficiente identidad para tener una federación, cosa que no gustó mucho, no gustó mucho allí en la FED, en Valencia, estoy hablando de la FED de aquella época, no gustó mucho, más bien no les gustó nada, entonces tuvimos que luchar un poquito con este asunto. Pues la verdad es que había muchísimas carencias en aquel entonces, yo ya era presidenta de AES, era un polígono que las dificultades que teníamos eran inmensas, porque un 33% era del ayuntamiento para ubicar todas sus necesidades, pero no llegaban a poner la luz, a poner el agua, a poner el teléfono, a asfaltarlo, entonces todos los días era una batalla y yo compré un Vespino solamente para ir a hacer claca a la luz, para poderla levantar y que las empresas cada vez que saltaba pudiera ir. Mis hijos se divertían, eran pequeños o jovencitos, pero batallar en esto era jugar en otra liga, porque no tenía nada que ver una batalla corpórea de un sitio determinado a una batalla para intentar aunar lo que realmente nos demandaba desde el ayuntamiento como un nexo de unión, no de empresas, sino de asociaciones. Luego, yo, mi trabajo no fue crear empresas ni decir nada a las empresas, sino buscar en cada polígono, en cada emplazamiento adecuado, en cada zona distinta que pudieran asociarse, porque empezamos tres y la gana. Y la verdad, por darle continuidad al trabajo que ya habían emprendido, y empecé con mucha preocupación porque la responsabilidad era mucha, se había iniciado algo que podía ser muy importante para esta comarca, para el empresariado y a todos los niveles, y la verdad es que la presión era mucha, pero yo creo que conseguimos encauzar esto en el sentido de ir integrando las distintas asociaciones, algunas se estaban constituyendo en ese momento, ayudamos a que se constituyesen más y empezamos a darle forma a esto. Pero vamos, que fue un proyecto en sus inicios muy complicado, que hay que agradecerle tanto a Rafa como a Antonia el haber estado ahí, y hemos sido capaces, todos los que estamos aquí, de darle continuidad, porque yo creo que hoy todo el mundo ve que es una necesidad el que esta federación exista. Pues fue muy difícil, porque me tocó la crisis, o sea, me tocó ser presidente en un momento en que los empresarios, pues se hundieron, se hundieron una cantidad de empresarios espectacular, y pasamos rápidamente de ser, que parecía esto que el año 2007, que esto íbamos a reventarlo todo, fue el año culmen de la burbuja, a de repente el vacío más tremendo, miles de parados en un solo año, empresas que desaparecieron, asociaciones que venían y decían, es que no podemos pagar la cuota, es que los empresarios están dejando de pagar las cuotas a sus asociaciones. Pero bueno, conseguimos pues algo muy importante, al menos yo lo creo así, que abrió la puerta a algo que luego ha permitido, creo yo, la expansión de FAES, que es modificar los estatutos para cambiar el tipo de implicación de las asociaciones en la federación, de manera que se le dotó de una flexibilidad que permitía que más asociaciones estuvieran involucradas. Esa etapa difícil de la que veníamos, que todavía quedaban ahí bastantes rescoldos y también pues asociaciones dándose de baja, pues yo creo que gracias sobre todo al esfuerzo de Salvador y de Quino, y también, por qué no decirlo, del resto de presidentes que quedaron, después de la debacle, pues todavía quedamos ahí, quedaron otras nueve asociaciones que dieron el callo desde el minuto cero y la verdad es que había un consenso enorme para sacar aquello adelante. Yo también quiero agradecer a Enrique, que a pesar de no estar en la presidencia, pues siguió colaborando en todas las galas y también Federico, o sea, es que teníamos una ayuda por parte de todos, de Antonia, que continuaba en la Junta Directiva, y bueno, con Rafa yo tenía mucha amistad del Cercle de Economía, pero también se notaba que en los cimientos de FAES pues estaba también esa labor, esa semilla de la cual nació la federación. Y yo creo que gracias al esfuerzo de todos, pues había buenos mimbres para que el cesto se pudiera hacer bien, pero guardo muchísimo cariño de todas las personas con las que trabajamos codo con codo. Hicimos, aparte de las reuniones iniciales, pues yo recuerdo que con Salvador, con Quino, con Fina o con Pilar, pues nos reuníamos casi todas las semanas, porque claro, había temas sobre todo económicos que sacar adelante, un proyecto que nos dejaron medio elaborado y que realmente nos dio un balón de oxígeno enorme y en el cual también es agradecer a diez empresas, entre las cuales destacar también a Quino y a Salvador, que colaboraron en que ese proyecto saliera adelante, además de otras ocho empresas de la comarca que colaboraron y que eso nos dio un balón de oxígeno, gracias al cual, pues bueno, yo creo que sobrevivimos, daban Rafa o Antonia, pues es verdad que veníamos de una etapa en la que el protagonismo lo tenían las asociaciones y ceder yo creo que parte de ese protagonismo a FAES, pues yo creo que no era fácil, no era fácil, sin embargo, había un consenso enorme en que aquel proyecto saliera adelante, porque lo fácil habría sido desmontarlo y dedicarnos a otra cosa, sin embargo, a pesar de las dificultades y del esfuerzo que se hizo por parte de todos, pues bueno, yo creo que estamos aquí sentados, ¿no? En este caso, yo no estaba acostumbrado a acodearme con cierto tipo de gente de cierto nivel, tanto empresarial como político, la verdad es que la acogida que tuve en FAES fue fantástica, fue fantástica, todos me apoyaron, la verdad es que cuando salí presidente y les plantee cuáles eran mis planes, todos a una fuimos a desarrollar estas ideas que teníamos y la verdad es que, pues eso te digo, la experiencia es muy enriquecedora, conoces a gente que jamás pudieras haber conocido de otra manera y gente que encima, o sea, las sorpresas que te escuchan, y a mí me escuchaban, lo mismo que todos los demás, ¿no? Claro, entonces resulta que eso te resulta chocante, ¿no? Pero si yo no soy en ningún momento un tipo de empresario de este nivel y resulta que cualquiera de estas personas, tanto a nivel político como a nivel empresarial, si actúas con coherencia y actúas como debes de actuar, están abiertos a escucharte y a desarrollar proyectos y a… Lo que sí que a mí me va a tocar vivir una época en que la Administración, ir a la Administración a hablar y colaborar es fácil, sé que en otras épocas no era tan fácil, y para mí lo más importante es poder aportar algo a tu ciudad o a tu comarca, es lo único que al final luego nos llenará, ¿no? Poder aportar algo a tu ciudad o a tu comarca. Bueno, creo que ya lo hemos dicho todo, pues que siga con entusiasmo los que vengan, que realmente estén concienciados de que hace falta de que una persona sola no puede llegar a muchos sitios, porque es difícil, es una sociedad compleja y que juntos y unidos se puede llegar y que te abra la puerta en muchos sitios. Bueno, pues que la gente joven, yo por lo que veo aquí soy el más viejo, nunca lo creí, ¿verdad? Pero tiene que tener esa vocación, el saber primero que solo no puedes llegar a muchos sitios, no puedes conseguir cosas que consideras justas y de momento, bueno, pues no puede ser, pero yendo en conjunto puedes llegar a convencer a las Administraciones, a todas las personas que tienes que tratar, de que sí es importante, o sea, y que sobre todo, que la gente en general sepa que los puestos de trabajo los crean las empresas. Los políticos tienen que hacer unas reglas del juego que faciliten para crear esas empresas. Yo creo que la Federación tiene que tener claros los objetivos y tiene que apostar siempre a caballo ganador. La masificación yo creo que no es buena, es grande. No sé si constante. Creo que tiene muchos objetivos que cubrir si realmente la gente que está delante, cosa que yo ya no estoy, saben qué es lo que pretenden y qué es lo que quieren. Porque aunar por aunar, yo creo que vamos desde el concepto de diógenes hasta el de, no sé, cualquier historia puede existir, pero no. Que sepamos apartar el grano de la paja, que los objetivos sean clarísimos, que nadie sea capaz de inundarse, de estar en una Federación y hacerlo como propia, sino que es algo que viene y se va y que realmente lo único que tiene que hacer es saber dar. Pues yo a la Federación que siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora, la gente que está aquí y la que venga tiene que tener claro, los que están aquí lo saben y los que vengan tienen que tener claro que hay que ser muy generoso. Yo creo que se ha hecho una gran labor a la hora de estructurar todo el tejido empresarial de la comarca. Desde la Federación se le ha ido dando forma. Creo que ese objetivo se ha cumplido. Se irán sumando más asociaciones, pero yo creo que se ha estructurado muy bien. Hay que empezar a exigir a los políticos, y aquí hay muchos, que se vayan cumpliendo muchas de las reivindicaciones que se han ido hecho, se van haciendo. Algunas se han cumplido, pero quedan muchas de que cuando empezó Rafa, Antonia, aún están sobre la mesa. Algunas son a nivel local y otras a otros niveles, pero es importante seguir reivindicando esos proyectos tan necesarios para esta comarca y para el tejido empresarial. El futuro es continuar con todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Y yo creo que esta Federación es un caso de éxito. Es decir, aquí estamos siete personas durante 20 años con un objetivo común, muy diferentes entre nosotros mismos, pero que hemos sido capaces de impulsar algo que, por lo menos, ha conseguido algo que para mí es fundamental. Y es que esta Federación ha conseguido cambiar la imagen que la sociedad tiene en esta comarca del empresariado. Y solo eso ya es un valor que yo creo que hay que seguir poniéndolo en valor y desarrollándolo. Le diría a los que van a continuar con la Federación que para nosotros los pequeños lo más importante es que nos escuchen y trasladen lo que necesitamos a entidades superiores como pueden ser los organismos públicos o donde sea Menester, porque en empresas grandes o de mucho más nivel el acceso es más fácil. Para nosotros los pequeños y medianos empresarios la verdad es que es bastante difícil llevar a veces a algunos sitios. Yo creo que es un sentimiento generalizado la buena colaboración que ha habido no solo con Gandía, sino con todos los alcaldes o ayuntamientos de la comarca. Creo que eso es un síntoma de la buena salud de la que goza FAES y que yo creo que Miguel lo está haciendo fenomenal. Creo que ahí hay poco que avanzar. En el ámbito de la colaboración empresarial, yo creo que ese es el gran reto del futuro de los empresarios. Hay que dejar de competir menos y colaborar más. El asociacionismo es imprescindible, la colaboración público-privada es imprescindible para poder avanzar y tenemos que seguir afianzando asociaciones y las grandes empresas que hay en la comarca que todavía no están dentro de FAES pues tenemos que ir acercándolas para ser más potentes. Ha sido un honor compartir esta mesa de trabajo con los seis presidentes y la presidenta anteriores a mí. Ha sido una visión de cómo empezó FAES, de los tiempos duros que ha tenido y la verdad es que es un placer estar sentado con todos estos empresarios y la verdad yo he llegado en una época que el trabajo ya estaba todo hecho, todo el mérito es de los presidentes anteriores y ahora pues con nuestra junta directiva el proyecto es continuar con esta federación que siga siendo fuerte y potente en la comunidad valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!